Mario tienes que tienes que ver completa mi directa, tienes que ver que yo lo que expliqué primero dije que yo no lo voy a mandar pero lo que expliqué es que tengo derecho ¿por qué tengo derecho? porque publicaron una mentira que me hizo mucho daño porque utilizaron la página de Facebook de Carlos Lazo, donde Carlos Lazo repite que yo soy pagado al servicio de la contrarrevolución de Miami siendo una falaz cobarde y miserable mentira el problema no está en que apoyen a Carlos Lazo, que no está en base a nada, el problema está en que Cuba debate, prensa latina o así, publicaron una mentira que me hizo mucho daño en todo sentido, económico físico, emocional y moral, por publicar fake news por eso tengo el derecho, pero fíjate fíjate si yo fíjate si yo he sido más grande que Cuba debate porque yo nunca ataqué a Cuba debate le contribuí toda la vida revisa pon en el buscador de Cuba debate Mundo García y lee todo lo que yo le contribuí gratuitamente como siempre ¿entendiste? pero te voy a decir algo mira si yo me he comportado con altura ¿eh? lo que expliqué es que hay una ley constitucional que me lo permite y dije que no lo haría pero tengo el derecho y tengo la evidencia porque lo que publicaron directo del Facebook de Carlos Lazo es una mentira es una falacia sin ninguna prueba de que yo estoy pagado por la extrema derecha ¿entendiste? pero fíjate yo puedo hacerle más daño si quiero aquí hay una corte de los mejores abogados dispuestos a hacerle daño a Cuba sí, pero me sirve esto me sirve para aclarar si yo pongo una demanda no a Cuba debate tranquilo no a Cuba debate si yo le pongo una demanda a esas plataformas cubanas por hacerme daño sobre la base de mentiras porque tendrían que probar no en los tribunales con Google con la empresa Google con la empresa Google con YouTube con toda la media aquí hay abogados que le quieren hacer daño a Cuba gratuitamente irían con todo y tienen la evidencia tendría yo que estar de acuerdo ¿entendiste? la evidencia de la mentira de la falacia y del daño todo eso está ahí yo no lo hice ni lo haré pero para que tú sepas que yo tengo más grandeza que Cuba debate que Cuba sí que prensa latina y que todos los que me han hecho daño para que lo sepa Mario Rivas ¿entendiste? para que lo sepa para que lo sepa el mundo por favor no le ha comentario no, no, no a mí me sirve ese comentario Mario no para él solamente me sirve para aclararle a mucha gente no dice Carmen que no se dice mi nombre no casi no casi no la imagen de Fidel ahí no tienes que decir mi nombre tú haces una descripción como la hizo Carlos Lazo de forma infeliz cobarde y miserable que es lo que es Carlos Lazo un cobarde un oportunista y un miserable y lo pone en Facebook Cuba debate lo publica sin contrastar la opinión o sea yo puedo demostrar fíjate para que ustedes sepan yo puedo demostrar y los abogados de Miami cubanos que si quieren jugar a Cuba pueden demostrar que Cuba debate utilizó una febrero fíjate pero no es que le hizo daño económico moral psíquico y físico a un ciudadano de los Estados Unidos para que sepa cómo se vota un abogado americano y le va a decir entonces que Cuba es un enemigo de los Estados Unidos y que entonces Google que es una empresa de los Estados Unidos tiene que ampararme y protegerme y sabe lo que hace Google lo primero que le mete es una demanda lo primero que Google dice si usted quiere seguir en la red pues le cuesta 10 millones la voy a decir 10 millones por el daño hecho sobre una mentira entendiste Carmen entendiste todas las armas que yo puedo tener en la mano yo levanto un teléfono aquí ahora mismo y tengo los mejores abogados de Miami especialistas Buffet especialistas en esto con una evidencia de daño de mentira con daño emocional físico moral y económico contra el para para y le trenquen las plataformas los multa yo eso lo puedo hacer y lo gano mira si yo mira si yo soy grande no hace falta que mencione mi nombre Carmen mira no hace falta que mencione mi nombre la descripción que hace Carlos Lazo que la había hecho sobre una mentira ese problema es de Facebook de Carlos Lazo el problema es que Cuba debate prensa latina cubací que son órganos de prensa del gobierno esto es un asunto ya de gobierno entiende porque Carlos Lazo no es gobierno pero cuba debate si es una plataforma que aunque digan que son independientes son gobierno entiende están articulados el gobierno de Cuba prensa latina cubací radio habana cuba daño lo único que hay que demostrar es daño yo me ingreso me saco 10 certificados y pido y montú una lista de daños económicos morales psicológicos todo créeme que ganan los abogados de mi amiga créeme que ganan y creen que le ponen la pica en flanda a todas las plataformas de Cuba por violación de ética no tiene que decir el nombre está por el libro pero además saben más tenemos todas las capturas donde se permitieron los comentarios con mi nombre en esas en esas publicaciones y tenemos todas las capturas de los comentarios que fueron bloqueados o sea la intencionalidad del daño tú sabes una cosa que un abogado se para y Google le dice o ustedes tienen que resarcir a esa persona con dinero y son millones o nosotros los vamos a cerrar a todos mira tú qué daño yo les puedo hacer y soy incapaz de hacer y soy incapaz de hacer lo que estoy explicando de la ley es que en los tribunales pero mientras los tribunales cubanos aquí aquí y los abogados de Miami lo hacen gratis para hacerle daño a Cuba y son especialistas y en temas de este tipo son buenísimos peleando soy incapaz de hacer para que les quede claro a todos Jamel llegó Jamel que hacía tiempo no venía un abrazo profe saludo a Victoria a todos los hermanos del chat estoy de vuelta llegué a tiempo pues gracias muchísimas gracias Jamel mira el guerrero pero bueno el guerrero es un youtuber al guerrero yo le puedo montar yo le podía haber montado al guerrero un show solamente vinculándolo a Cuba solamente vinculándolo a Cuba Cuba está aquí en el mirador si yo fuera si yo quisiera hacer daño si yo fuera alguien que no ama su parte con el daño que se me ha hecho con mentira con fake news yo no estoy pagado por nadie yo jamás le he servido en ultraderecha y el problema no es que lo digan los youtubers que lo dice la prensa oficial Cuba entonces el gobierno contra mí entonces vienen los abogados cubanos americanos a defender un ciudadano americano del gobierno y apenas a una empresa americana que es Google qué beneficio le da Cuba debate Cuba cipres a latina Google ninguno ninguno no 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 estoy cayendo en provocación esto me conviene denle las gracias a Abel dice el mundo no la no no esto me conviene aclarar para que quede bien claro que el mundo García que ha sido difamado ofendido con mentira no toma venganza contra su patria y contra su prensa contra esa prensa para que lo apunten también para que lo apunten miren para terminar el tema de lo que dijeron para terminar el tema les voy a comentar algo todo eso que yo le expliqué fueron abogados de Miami a quienes mandó alguien para decirme vamos vamos para arriba para hacerle daño para hacerle daño a los servicios de Cuba de plataformas a Cuba debate me dijeron vamos a ganar pero escucha te voy a decir más si eso yo lo hubiera firmado si yo hubiese dicho si libre de costo pro bono y el dinero todo para mí incluyendo dinero adelantado voy a decir cosas que no he dicho te vamos a dar un adelanto para que vayan el proceso para adelante pero además iba a estallar en la prensa aquí usted ve que no habla mucho de mí iban a salir a defenderme todos el Jera el 41 el 23 Telemundo CNN iba a estallar en la prensa lo cual se le convertía a Google en un problema mayor porque iba a tener toda la prensa reclamando ¿entendés? pero además la evidencia es cierta o sea cuando yo denuncié lo que me hizo Cuba Debate lo que me hicieron después en cadera que ha sido todos en cadera al ser todos y no uno se ve como una decisión de gobierno porque todos esos medios los dirige el aparato ideológico del partido ¿entendieron? eso es gobierno eso es país ¿entendió? eso les hubiera costado si yo fuera un hijo de puta y lo dije el primer día el día que estaba encendido dije yo no soy un hijo de puta me hubiera ganado dinero bastante dinero me hubieran dado los propios abogados no porque Cuba lo fuera a soltar no lo sé los propios abogados me hubieran dado dinero para hacer el proceso porque Google se hubiera visto obligado por ley porque lo iban a llevar a corte a Google no a Cuba a Google le iban a hacer una solicitud de sacar a Cuba de Bata y a cualquier ramificación sacarlo de la red sacarlo de la red ¿entendió? y a Cuba sí y a prensa latina a todos los medios que se hicieron eco de esto déjeme decirle ¿eh? déjeme decirle yo decidí que no lo hacía usted entendió si yo soy más revolucionario y más grande que el que dirige Cuba debate que el que dirige Cuba así que los que desde el partido han permitido esto y han alentado esto yo soy más grande y más revolucionario que ellos porque yo les podía y puedo les podía y puedo ponerles el show delante una demanda por difamación demanda por difamación no a Cuba debate al gobierno de Cuba al partido que dirige Cuba debate Cuba Cipres a la tira todos los medios oficiales oye le podía poner una demanda total al gobierno Google se viraba y le decía mira aquí está la evidencia porque esos abogados la saben poner bien toda la prensa se montaba un show los sacaban de las redes los apagaban yo decidí que no entendió entendieron que yo decidí que no porque soy más revolucionario que todo Jesús y porque amo a Cuba más que ellos para que lo sepan para que lo sepan bien póngame comentarios ponme Vicky comentarios que tú creas lo que tú creas ponme ahí los comentarios tenemos 101 dólar hoy en suma dice Yamel intentamos salvar la trichera la patria necesita el profe de los ojos ahora más que nunca viva la revolución del comandante Fidel gracias como lo que tú entiendes incluso lo que comentan ellos pero me alegró fíjese eso que dijeron que me emocioné un poquito me alegró porque pude aclarar algo a partir de eso Mario Rivas le dice el camino era coger un avión y pararse ante el Consejo de Estado no critico el mundo pero como hombre con suficiente edad creo que habría mira Mario tú no te imaginas todos los métodos todas las vías internas que se usan ni siquiera han tenido la delicadeza de contestarle por privado una carta a mi madre pidiendo explicación si yo me paro allí a que yo vivo aquí a que a que allí a ver que si no eran capaces de rectificar ni siquiera han sido capaces de quitar artículos créanme sinceramente el gobierno cubano me tiene que agradecer no silenciarle todas las plataformas tengo las evidencias para silenciarle todas las plataformas con pruebas eso me lo tienen que agradecer también y ni siquiera tienen la integridad de retirar de retirar el el artículo todavía está cuba debate cuando yo puedo cerrar cuba debate los abogados pueden presionar a google y hacerme un escándalo de presa con toda la evidencia que yo cierro cuba debate lo apago de las redes sociales si yo fuera un hijo de puta mira tú si me deben y me tienen que agradecer porque yo nunca les he hecho daño siempre los he respaldado siempre les publiqué siempre publicaron una mentira una falacia una hipocresía una feño con un alto costo físico económico psicológico sentimental todo eso está aprobado todo eso cierro a cuba debate que no sale porque los abogados se ponen a chequear cuando salgan con cuba debate punto 4 o o guerrero T9 se lo llevan porque todo el mundo va a estar mirando eso es cuba debate otra vez eso es cuba así otra vez eso es presa la tira google se lo lleva oye no pasa nada y cuba no tiene moral con qué reclamarle nada porque han usado la prensa oficial que pertenece al gobierno para destruir un ciudadano con una mentira mira tú si me tienen si tienen que barrer y limpiar mira tú si me deben mira tú si me deben dice si tiene que tomar un avión para hallar justicia en Cuba en tanto tiene licencia tienen ellos licencia para difamar porque lo que han hecho es difamar el gobierno de Cuba cuba debate es gobierno cuba si es gobierno prensa latina es gobierno esto es el gobierno construyó imagínate tú que los americanos en esos son primera enmienda papi la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos es la defensa del ciudadano del gobierno y más con mentiras falacias pero además con alevosía porque todavía tienen puesto ahí todavía tienen puesto ahí el artículo ni siquiera lo quita para que tú y tú sabes cuántas llamadas me han hecho los abogados aquí con la presa organizada para que tú lo sepas yo tengo un caso para armar el gran escándalo yo tengo caso para el gran escándalo y silenciar las páginas de Cuba porque es el gobierno de Cuba el dueño de esas páginas prensa oficial construyó un ciudadano mintiendo aquí en Estados Unidos con mi derecho no fatiga no, no, no me dejo provocar me alegro de haberlo podido explicar me alegro haberlo podido explicar para que sepan porque esa no se la había podido explicar nunca para que sepan bien la fuerza moral lo asiste usted en estos momentos desafortunados serán moralmente juzgados por los revolucionarios de hoy y de mañana mira lo que pone ahí yo solo soy un villano mira lo que pone propongo a los compañeros del chat hacer una carta abierta al presidente para reclamar que se aclare la posición del gobierno cubano respecto a mí la comunicación propongo que sea conciliado mira llevo dos años por canales internos advirtiendo lo que estaba pasando dos años ningún ah sí vamos a verlo ningún caso para peor Ernesto Cordoví Ernesto Cordoví que es un miembro del partido comunista todas las mentiras que ha hecho para destruirme moralmente para fortalecer al tipo que Díaz Canel recibe oiga yo tengo un tremendo caso en redes contra Cuba yo soy incapaz porque soy más revolucionario que todos ellos para que lo sepan llamo más a Cuba y la ha defendido más en peores lugares dice dice no hace falta tú quieres que yo lo haga tú lo que quieres que yo lo haga con la evidencia recabada con mi nombre en los comentarios utilizando y demostrando tú sabes cuántos testigos tú sabes cuántos testigos podemos encontrar mis abogados para demostrar que es contra mí oíste Dios Lady González tú sabes cuántos miles miles de testigos miles de testigos creeme que si yo he hecho esa pelea la reconstrujaron mire ahí hay una persona subiendo con el nombre de alguien que yo respeto simplemente no sube ni le menciono ni sube ni le menciono la contribución punto si la contribución entra bien y si no también el que venga con una ya 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 victoria que se lo llevo a ustedes entendiste que yo no sé dónde tú vives yo vivo en los Estados Unidos y me sé muy bien el artículo que es parte de otro se convirtió en una fe es una fe contra mí está demostrado en la descripción y en los comentarios que Cuba debate mantiene no dieron espacio ni siquiera mira ni siquiera dieron espacio y cuál tal que eso es sagrado derecho a réplica la gente escribió escribió y escribió no me alegro me alegro que suban para que los que están en Cuba oyendo sepan bien que a mí después de ofenderme y degradarme con mentiras me alegro yo sé que me están provocando lo sé pero me da el pie a explicar esto yo lo sé